Donde Romero, usted cuando viene a Santander de que le echa siente como en la casa Si, la verdad que si, tengo muchas amistades, tengo familia acá Eso lo hace sentir feliz a uno y una motivación más para hacer las cosas bien Este viaje a pasto, hombre, que lo veo a usted alternando Cuénteme, cuando lo vamos a hacer fío en ese titular Poco a poco, todavía estoy haciendo trabajo físico aparte Pero creo que con el fútbol que poco a poco voy mostrando, me voy consolidando Tengo la confianza del profe, esperamos de ahora en adelante hacer las cosas de la mejor manera Le decía yo a otros compañeros suyos que han regresado a la América después de pasar por otros equipos Es como una oportunidad que nos da la vida, que nos da Dios al regresar a esta América renovado Si, si, ante todo gracias a Dios por saber que hay otra oportunidad De volver al equipo donde uno se hizo como jugador y bueno, corresponder a toda la confianza que le brinda Realmente no, porque sabemos que ya está donde salida el mensaje a esta afición de Santander de glitchado Tanto americanos que hay aquí Que nos sigan apoyando, que de verdad nosotros les vamos a dar una alegría muy grande Hay un buen grupo técnico, hay un buen grupo de jugadores Estamos jalando para el mismo lado, todo con el bien de subir otra vez al equipo Gracias, hombre Bueno, gracias a usted